Tengo que confesar Y tengo que admitir que fue difícil ese año Pero la vida me ha enseñado a dar las gracias por seguir aquí Otro año llegará Volveremos a empezar Por si acaso ya no estoy aquí Tienes que saber que te quiero y que siempre te deseo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que las luces del mundo iluminen tu caminar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y que siempre encontremos pretextos para celebrar Y volvernos a abrazar El frío en la ciudad ¡Feliz Navidad! Las calles llenas de recuerdos En cada luz están naciendo Otro momento para amar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Por si acaso ya no estoy aquí Por si acaso ya no estoy aquí Tienes que saber que te quiero y que siempre te deseo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que las luces del mundo iluminen tu caminar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y que siempre encontremos pretextos para celebrar Y volvernos abrazar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que las luces del mundo iluminen tu caminar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y que siempre encontremos pretextos para celebrar Y volvernos abrazar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!